¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¿Me dejas helado? Y mira esa biografía de Marco Polo, antes era una caja de cereales. ¡Que vienen! Recapacicla. Los envases tienen mucha vida. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.